¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Ay, híjole, Jill! Que hable así, la neta, ya me prendí. ¡Oiga, señor! ¡Cálmese! ¡No! ¡Vamos a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! ¡Ya, aluja, Nukumizu, ¡osotona no te atrasa! ¡Sí, sí! ¡Obvio! 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 ¡Ay, Aán! Eh... No, creo que no. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, mierda! ¡Qué pasó! Wow, 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 wow ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Youtube puedo explicarlo? ¿Youtube? ¡No, no, no! Fijaos en su cara. Se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón. Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia. Ok, quizás tengas un punto. Ahí sí te agarro. Pero... La pregunta correcta es... ¡Ah! ¡No veo, pendejo! ¡No! ¡No, güey! ¡Wow, wow! ¡Se parense! Parece que se van a dar un beso. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Gracias.